Hola chicos, soy Geriel, bienvenidos a un episodio más de Moonlighter, estamos en la última mazmorra, mazmorra tecnológica, bueno no sé si habrá una quinta después de desbloquearlo todo Que guapa está la música tío, así que vamos a darle caña, habíamos matado al boss, habíamos desbloqueado la cuarta mazmorra, nos habíamos comprado todo el equipamiento que podíamos, tres, lo había mejorado Las manos plus plus, me compré la lanza del mono también mejorada, así que venga, primera run, vale, que hago, no he venido aquí nunca Hay un esqueleto, que guay, coño Espérate, cojones Dios Coño de la madre Lo sabía yo Vale, pues hay que focusear a esos tíos rápido Me han quitado los escudos tío Los detenidos reportaron unos extraños errores en sus posiciones, las localizaciones no se corresponden con las runas asignadas Es como si se teleportasen de un lado para otro Vale 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 Me han dado unos guantes tío, guanteletes de entrenamiento Batería rota, no voy a vender nada de lo nuevo, porque debe tener un valor impresionante el ser la última almorra esta, ¿sabes? ¡Guardianes! Vale, por ahora poca complicación El tío ese que tiraba rayos, joder, no me lo esperaba, ¿sabes? Pero por lo demás poca cosa Coño, ha explotado Coño A ver, hay cosas que no me espero, tío Me mola muchísimo la... la banda sonora Pila de triple núcleo Rollo de cobre Danza del mono, es tu trabajo Para hacer la siguiente mazmorra No Por ahora poca complicación, ¿eh? Poquita cosa Esta mierda, hay que romperla rápido Ahí está, fuera Joder, las poposas estas Les tengo un asco bestial Mierda Dios, ¿estos objetos se deben vender? Así que como veis ya el dinero me sobra, ¿eh? Poco mierda ese ataque, la verdad El dinero me sobra bastante Cuatrocientos y pico mil de oro, tío Fuck Vale, ahí está ¿Cuánto cuesta irse a base? Cuarenta mil Me da un poco igual Con toda la pasta que tengo Tengo un encargo en esta mazmorra Que es reunir cinco piedras de no sé qué Me imagino que te las dan más adelante En el primer piso nunca te dan los sujetos de encargo O casi nunca Siempre te los dan más adelante, tío ¿Perdera por aquí? Sí Para que no sea tan fácil Para que no rushes el primer piso, ¿sabes? Mola muchísimo la banda sonora, ¿eh? De esta zona Eh... Voy a irme a base aquí Que llegan el segundo cuesta un poquito más Cuarenta mil no es tanto Es que me sobra la pasta, tío Me sobra el money Y cuidado que no nos pasemos la mazmorra A la hora del tirón, ¿eh? Pues la verdad que estoy bastante fuerte Estoy súper fuerte A ver... No, aquí no Todo esto... Lo dejo por aquí Los guantes los voy a vender Porque para qué los quiero Las gelatinas las sigo guardando Porque son para las potis, tío Igual que los cristales de poder Para mejorar las armas Y los guanteletes Pues ya los venderé Un momento ¿Qué pasa, amiguito? Bien, 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 bien Pues mira Eh... Deseado 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 ¿Y qué es lo otro que tengo? La de botas Pechera, ¿no? Sí Yelmo Yelmo Pechera Botas ¿Ya está? ¿Solo eso? Vale Están guapas Estas últimas armas Molan un montón Mira esta Qué guapa, tío Balanza Uy Tengo casi para esta Tendría para esta, tú Pero me falta Esta Los guantes Me falta Un candado Ahí, raro Vale, perfecto Eh... Tengo que ir al banquero Ahora mismo estoy liado Vuelven dos días y hablamos Qué buena idea, tío A ver, voy a comprarle todo lo que tiene ¿Qué es esto? Siniestro aparato Capaz de electrocutar cualquiera que lo toque Excelente para el control de plagas Incrementa la velocidad de los visitantes Voy a comprar todo esto ¿Por qué no? Si me sobra la pasta, tío Seguro que comprándolo todo Desbloqueas algo Un logro o algo, ¿sabes? Pues ya está Ah, aquí falta algo, ¿no? Eh... ¿Qué quería ser yo? Ah, sí, ya recuerdo que quería ser yo Un momento Tenía yo que abrir la tienda Porque venía un tío De un encargo Este Este tonto de aquí ¿Verdad? Sí Ya está Que me encargó Diez notas De... De... De esa mierda Y tengo otro encargo Que es este de aquí ¿Podría reunirte a la Hermes Cinco rocas de Walf... Wulframio? Me imagino que eso es de la nueva mazmorra, tío Pero bueno, fuera de todo el mundo Largo Solo quería abrirlo para esto Me vuelvo ¿Qué tenemos en el inventario? Coño, la garra esta La voy a meter aquí Porque me da pereza estar vendiendo Ya la venderé Junto con todo lo demás Y ya está Let's go Capaz... Capaz ya hasta nos la pasamos, ¿eh? Del tirón Tengo mucho dinero para estar Yendo y volviendo, ¿sabes? O sea que... ¿Otro esqueleto? ¿En serio? O sea que aguantan bien ya los enemigos Coño, tío No recuerdo que esos explotan Dios, no le quito nada No le quito nada, tío Con la lanza esta de mierda Thank you No sé, tío En esta habitación Tienen que hacer algo La criatura de la naranja Sí, sí, sí Aquí tienen que hacer algo En esta habitación Momento, teléfono Para variar Momento, gente, ¿eh? Cosas del directo, ya sabéis No sé No le quito nada Y ya sabéis Bueno, nada Hora Seguramos O sea No está Pero no O sea Todo es Perdonad ¡Uy, el rayo! Es que estoy esperando un paquete, ¿vale? Así que perdonadme si cojo el teléfono Pero ya van varias veces que supuestamente vienen y no me encuentran Y me cago en sus putos muertos No puede ser, porque yo vivo aquí Yo vivo aquí, ¿vale? En la habitación O sea, estoy encuevado, de aquí no salgo Sele que no me encuentran, me cago en sus muertos ¡Ah! Tío, me falta daño, ¿eh? ¡Ay, se explota, es verdad! ¡Mais! ¡Oh, esto es para el guante! ¡Esto es para los guantes, tío! Va, me falta un montón de daño ¡No hay! ¡Hombre, tampoco es cuestión de... ¡Ay, me cago en Dios! ¡Nunca me acuerdo! Tampoco es cuestión de guanchotear, ¿sabes? A ver ¡Qué bien me digería las maldiciones! ¡Esto se destruye si recibes demasiado golpe! ¡Esto se destruye si recibes muchos golpes! ¡Destruye un ítem en la dirección! ¡Destruye un ítem en la dirección! ¡Destruye la maldición del ítem en la dirección indicada! ¡Vamos a destruir este porque quiero este objeto antes! ¡Que no se rompa! ¡Que es para los guantes! ¡Joder, es difícil esquivar eso, tío! Mira, segundo piso Eh... Espérate Que nos dejamos caminos Por ahí no Porque esto es volver a la... A la almorra anterior Por aquí ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Cuño! ¿Qué es esta cosa, tío? Que no sé nada Ahora es un megata aquí y me mata, ¿sabes? Pues no Bueno, sencillito Por ahora no estoy encontrando mucha dificultad en esta masmorra, ¿eh? No sé ¿Qué hace esto? Que no sé nada ¡Espabila, loco! ¡Espabila! Vale, voy a base otra vez, ¿eh? A depositar los objetos Es que me veo que nos lo vamos a pasar del tirón, tío ¿Qué le pasa a esto? ¿Porque está amenazante? ¿Esto qué hace? Destruye un hito en la dirección, ¿verdad? Nada, me voy a base Me lo puedo permitir 60.000 de oro ¡Me sobra, tío! Lo que lástima es que no me dé para... Para comprarme los guantes ahora mismo, ¿eh? Hombre, espérate Espérate Que no hay prisa tampoco por volver, ¿sabes? Un momento Está el portal abierto Y podemos entrar cuando nos dé la gana Tengo para los guantes 512.000 Tampoco hay prisa Vamos a vender un poco Esto fuera Esta vez de poder Vale A ver De nuevo A mirar precios Yo qué sé 4.000 Seguro que es hasta barato Esto No sé lo que es 10.000, ¿no? 2.000 No sé Igual es barato, ¿sabes? Miren, Heria Pero comprar los precios vendiendo uno solo No 10 Me da igual, gente El dinero ya a estas alturas Como que sobra un poco ¿Sabéis? 3.000 3.000 Es que ya realmente es eso A estas alturas El dinero ya da un poco igual Me sobra por todos los lados Si necesito dinero Me hago otra run No pasa nada Dale caña Y si no me hago una run De la mazmorra desértica Que todavía los fluidos esos de De lava Y las barras de metal Pues te dan Hasta 100.000 De pasta, tío Es una barbaridad Mira, es perfecto el precio Va a ser una ganga, tío 40.000 Toma ya 4.000 No, esto no Esto no necesito A coño Comprad Centusa Uy, encargos Coño Para hoy Misión fallo Hostia, ¿verdad? Vamos a amarla, cabrón Tengo cosas que hacer No Eso es una mierda ¿Y tú? 5 líquidos inflamables Por 40 Venga Compañero Estaba caro eso Está caro esto Pues espérate Vamos a bajar de precio Aquí también El conductor eléctrico Estaba Estaba a ganga Vale Se están robando ya, tío Uy, muchas cosas a ganga Pero bueno Como siempre Me voy a poner todo en 4.000 Vale Si es barato Pues Eh, se lo he llevado Se lo he llevado Sigue estando caro esto Las barras de esto Siguen estando caras Vamos a bajarla de precio Esto está caro también ¿Siguen estando caras Las barras estas? ¿Sabes lo que te digo? Que las quito, tío Y las meto aquí Que le ponen culo, ¿sabes? Bien Bien de precio Lo demás ya no lo vendo Porque lo necesito Así que Ya tengo para Mierda, una ganga Ya tengo para los guantes Perfecto Vendio todo, tío A ver Llevas eso, coño Bien Una ganga Me cago en Dios Llevas lo de la caja Por favor Pero, tío Ya voy, amigo Ya voy Ahora Bueno, está Fuera de todo el mundo Espérate ¿Cuánto costaban los guantes? Eran No recuerdo si eran 500 y algo mil O 600 y pico No recuerdo Ah, si tenía más cosas aquí para vender Heria, eres tontísimo Voy a vender más cosas, tío Estas son las rocas Las rocas que me pedía el pavo de la Del encargo, ¿sabes? Tiene que darle 5 por 90 mil de oro O algo así Pero, tío Es que a veces Hasta te sale más rentable Ponerte a vender aquí en la tienda Que los encargos estos de mierda 512 mil Maravilloso Está, guantes nuevos Son los últimos ya Los últimos guantes ¿Qué me cuesta? Me cuesta mejorarlos Me cuesta un pico de la cara, ¿no? 128 mil mejoras Los guantes ¡Me cago, tío! Nada, pero están bien de precio, ¿eh? A ver Un momento Espérate Quitamos esto ya Porque no necesitamos No hay más mejoras, tío Me voy a vender lo que tengo en el inventario Mejoro el arma Esto fue una ganga, ¿no? Sí 5 mil Esto no sé cuánto costará Lo voy a poner a 10 mil Flipando Esto es lo mismo 4, 5 mil Y esto 3 mil Uh, las babas azules no Las necesito para las pociones Vale, maravilloso Voy a descansar Vendo todo eso Y si puedo Mejoro el arma Y vuelvo a la mazmorra Que quiero ir O sea, quiero llegar al final De la mazmorra Lo más tocho posible O sea, en cuanto a vida Y eso estoy bien Porque además tengo un montón de pociones Pero me faltaba daño Ya con los guantes nuevos La cosa puede cambiar Bastante Papapam Se lo lleva Joder Joder con las gangas, tío Vale, tengo para mejorar los guantes Al menos una vez Hostia, una ganga, tío Aquí me he pasado Aquí me he pasado un poco Por 2 mil era ganga Pero por 5 mil es caro Pues 3 mil 500 Ni para ti ni para mí Así consigo para mejorar Una segunda vez, eh El arma 128, 128 Va, no me da el dinero Para mejorar todo Al menos que me compren Esta mierda Voy a bajarla de precio A ver si viene el tío El ricachón Que me habéis dicho Que siempre viene una vez Viene un ricachón una vez A lo largo de la tienda, ¿no? De lo que dura la tienda Claro Y compra mínimo Una cosa del escaparate Pues a ver si viene ¿Sabes? A ver si me la compra Triunfo Pero bueno, pesado O si no Pongo algo de aquí dentro Y a tomar por culo, tío Vale, tampoco hay prisa En verdad Lo que no sé identificar Quien es el ricachón ¿Sabes? Esto es una mierda ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Nada, que van todas Enfiladas para allá Nada más Pero bueno Esta basura Que no la compra nadie Fragmentos de cristal Por fin Aquí no viene nadie, tío No viene ningún ricachón Pues espérate ¿Es este? Está muy bien Vestida esta Tiene un parche Un encargo 10 mareas tecnológicas Faltan ¿Qué? Quedan 4 días 90.000 Pasando de encargos Tío, me da una pereza Hacer encargos De verdad ¿Qué hace? ¿Me está vacilando? Y yo pensé Que iba a comprarlo, tío Estaba así como Bien vestidita Ah, no Es como un pirata, ¿no? Ven por culo Por aquí Nada, aquí nadie Compra nada, tío Vale Bueno, pues mejor El guante una vez Ya está Aquí no era Encantamientos Está rotísimo Y lo que voy a hacer Espérate Mira, tengo para craftear Varias Ya está Buenas pociones Bueno Voy a acabarme estas Primero ¿Tiene algo nuevo? ¿No tiene nada nuevo? No sé que voy a seguir saliendo La exclamación No tengo ni idea Bueno, va Me acabo las pociones malas ¿Sabes? Y luego Me pongo las buenas, tío Hace 500 Ah, y tengo ya para craftearme Las nuevas armaduras Y todo eso, tío Ah, por aquí Nivel 3 Ahora sí me he tocado bien Puf, y ni Ni siquiera, eh Pero bueno ¡Ja! Y lo que me cuesta Todavía matarles Joder Nunca me acuerdo de eso Destruye un ítem ¡Qué pesadilla con las maldiciones de destruir! Destruye un ítem Me ten por culo ¡Un esqueleto! Me cago en la puta Nunca fallan estas paposas aquí, eh Buena poción Está bien Vale, guay ¿Qué cojones es eso? Pero bueno ¡Ahí va! Mira qué interesante Si matas a todos los demás Esa muere sola ¿Vale? Está bien saberlo Paño ¡Ay! Madre de Dios Lo que cuesta matarle Este ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Ahí está el boss, eh O sea Creo que No sé si irme a base No No Creo que no me da el oro Para irme a base Seguro que es caro El cojón Es 80.000 Estoy por entrar directamente al boss Antes de seguir perdiendo vida y pociones Vamos a entrar al boss, tío Espérate, pero Voy a equiparme las potis buenas Porque luego en el boss No puedes equiparte pociones Tío No sé por qué No puedes abrir el inventario Para equiparte pociones Será una babosa o algo así ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, tío! Guardián tecnológico ¿Hola? No le veo Ah, el tío Va apareciendo en cada una De las bobinas ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace, qué hace? ¡Qué rápido ha sido eso! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ay, cabrón! Puta madre Es difícil ese ataque Es muy rápido ¡Uah! Nice Ah, está casi muerto ya Vamos Que poquito te queda ¡Uy, este ataque es nuevo! Ya está, ha muerto Logro desbloqueado Unplug the energy Desconecta la energía Nada, es un poco sencillito Cuarta llave, tío Bueno, mazmorra no me ha costado Para nada, ¿eh? Primer run, chavales Así que, no sé Creo que ha venido súper fuerte Realmente Por favor, que no se me buguee, tío Como me pasó con el anterior Por favor Vale, nice Ay, un momento Voy a quitarme cosas Voy a quitarme babosas Que tengo ya un montón Los cristales Los cristales estos Que no los quiere Ni... Ni la madre de... De otro Hebras de oro Esto mismo Me lo quito también Ya está Maravilloso El boss no... No ha soltado nada el boss No ha dropeado nada el boss, ¿no? No ha dropeado nada el tío Qué raro, ¿eh? Todos los bosses siempre dropean algo Este no ha soltado nada No, no No veo nada en el suelo Bueno, pues ya está Cuarta mazmorra lista, chavales Pues queda el final ya No sé si lo último será Una nueva mazmorra O será algún boss final directamente No lo sé Ábrete Fucking sésamo ¿Qué habrá ahí, tío? Hay que dar cuenta el viejo Este es el boss final, gente El guardián tecnológico ha caído Y la quinta puerta está abierta El viejo Pete tenía razón Descansa en paz Has conseguido llegar Donde nunca antes Nadie había llegado Pero si te dijese Que lo dejases ahora Que no atravieses la quinta puerta ¿Me escucharías? Nadie sabe que hay detrás de esa puerta Pero lo veo Lo veo en tus ojos Curiosidad No te detendrás Tu abuelo no esperaría que lo hicieses Buena suerte, Will Ves con cuidado Ves con cuidado, dice Si, ¿a qué habrá en esa puerta, tío? Es verdad, ¿eh? Tengo mucha duda que hay ahí Pues nada Toca vender, chavales Y me haré un par de runes Para comprarme toda la armadura que me falta Y luego iremos sobradísimos Al final Le tengo ya bastantes ganas Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!